bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa en venezuela la oposición venezolana reclamó la dictadura de nicolás maduro y se abstuvo a utilizar la vacuna contra el coronavirus en la política la ex congresista dinora figuera enfatizó que hay de que empezar por más por los más vulnerables a nivel internacional vacunar al pueblo de venezuela este sábado llegaron a caracas 100 mil dosis de fórmula rusa sputnik v los invito a antes de que nada antes de continuar con esta información los invito a que dejen un comentario y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias la oposición venezolana exigió este domingo a la dictadura de nicolás maduro que no use políticamente la vacuna contra el coronavirus este es el día después de que llegará al país el primer lote de 100 mil dosis del satélite ruso rusia es parte del acuerdo firmado por el régimen de vesta y régimen de cabista exigimos que se vacune al pueblo venezolano en primer lugar a las personas más vulnerables a la infección por coronavirus que cumpla con los estándares internacionales y que no sea utilizado políticamente el sábado llegaron a venezuela 100 mil de los 10 millones de vacunas acordadas con rusia como explicaron las autoridades venezolanas primero se aplicarán al personal médico y a los grupos vulnerables el dictador maduro dijo el martes pasado que la vacuna también se aplicará a los docentes y luego los integrantes de somos venezuela una organización gubernamental que distribuye ayudas y realiza actividades políticas sputnik es la primera vacuna contra el COVID-19 recibida por un país sudamericano el lote fue recibido por la vicepresidenta ejecutiva del si rodríguez el canciller venezolano jorge arriaza el ministro de salud carlos alvarado el embajador de rusia en caracas sergey melik durante el transcurso de la recepción de la vacuna el vicepresidente explicó que también serán inmunizados los pacientes con las comorbilidades más severas maduro celebró ayer la llegada de la dosis rusa y dijo que pronto comenzará la vacunación masiva de la población el embajador el acuerdo entre caracas y moscú simboliza la amistad entre los dos países y su futuro próspero y seguro según los resultados de la tercera fase venezuela existe desde el inicio de los ensayos clínicos de vacunas rusas la eficacia de la vacuna es del 91,6 por ciento el dictador venezolano condenó el congelamiento de recursos por parte del gobierno para comprar un lote de vacunas en el exterior caracas ha recorrido ha recurrido a naciones unidas para liberar fondos bloqueados por sanciones para comenzar la vacunación masiva de su población en este sentido la oposición venezolana manifestó este martes que está dispuesta a buscar recursos para poder adquirir vacunas contra el kobe 19 del mecanismo kovats plataforma internacional coordinada por la organización mundial de la salud venezuela registró seis nuevos decesos y 484 infecciones en las últimas 24 horas lo que resultó en 1.273 decesos por kobe 19 este sábado según datos proporcionados por el chavismo el número total de casos confirmados por esta vía es de 132 mil 743 la oposición y diferentes organizaciones en venezuela cuestionaron estos datos desde el inicio lo que demuestra que la epidemia tiene un mayor impacto en el país venezuela lleva varios meses solicitando una forma de aliviar la cuarentena luego de un periodo de encierro de siete días abrió siete lugares más para dotar de vitalidad a la golpeada economía qué opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones no olviden compartir este vídeo a través de todas sus redes sociales y dejar un comentario en este vídeo y un me gusta gracias por estar acá noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día